La Fiscalía General de la Nación venció en juicio a Germán Antonio Castilla Pinto, alias Alfonso, cabecilla de una estructura urbana del Clan del Golfo, y obtuvo la máxima condena en su contra por la planeación y ejecución de múltiples homicidios, entre otras acciones criminales ocurridas en el Departamento del César. Gracias al material probatorio aportado al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentenció a alias Alfonso a 60 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado. En concurso heterogéneo y simultáneo con homicidio agravado. De igual manera, ordenó la captura inmediata del procesado para que cumpla la pena en establecimiento carcelario y le impuso multa de 9.525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Durante el curso del proceso, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostró que Castilla Pinto participó activamente en seis homicidios registrados entre abril y julio del 2011 en la ciudad de Valledupar. Los testimonios, las interceptaciones telefónicas y otras técnicas de policía judicial permitieron conocer que en algunos casos consiguió las armas y los sicarios y en otras oportunidades impartió instrucciones y ayudó a ubicar a las víctimas. Entre los hechos que se le atribuyen está el crimen del corregidor de las raíces, Álvaro José Ustaris Quintero, quien fue asesinado en la finca Villangélica en zona rural de Valledupar el 9 de junio del 2011, así como los homicidios de integrantes del Clan del Golfo que estaban a su cargo y de algunos habitantes señalados de colaborar o brindar información a las autoridades. Alias Alfonso fue integrante de las extintas AUC, la condena en su contra de 60 años de prisión es la segunda más alta que se impone a integrantes del Clan del Golfo. El fallo es de primera instancia y contra el mismo proceden los recursos de ley. La Secretaría General de la Nación obtuvo la máxima condena contra un cabecilla del Clan del Golfo, 60 años de prisión. Se trata de Germán Antonio Castilla Pinto, alias Alfonso, jefe de una estructura urbana en el Cesar. El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar sentenció alias Alfonso a 60 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con homicidio agravado. Al tiempo, ordenó su captura de manera inmediata. Una fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales demostró que este cabecilla participó en la planeación y ejecución de seis asesinatos ocurridos entre abril y julio de 2011. Entre ellos, el del corregidor de las raíces, Álvaro José Ustárez Quintero, quien fue asesinado en la finca Villa Angélica, en zona rural de Valledupar, el 9 de junio de 2011. Las otras víctimas eran ciudadanos señalados de colaborar con las autoridades e integrantes de la misma estructura urbana del Clan del Golfo. Gracias a las directrices del Fiscal General Francisco Barbosa Delgado, para fortalecer las acciones investigativas contra la criminalidad organizada, se logra esta sentencia a 60 años de prisión, la segunda más alta que se impone a integrantes del Clan del Golfo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Salud. Salud. Gracias por ver el video.